buenos días chicos les doy la bienvenida literatura como todos los días vamos a darte gracias gracias a dios por permitirnos estar acá una reunión más verles sus caras compartir con ustedes para mí es una emoción le agradezco a mi dios por cada uno de sus vidas le pido para cada uno de ustedes providencia para su familia para ustedes y sanidad para todo aquel que esté pasando por este problema así que copa le pido a mi dios bueno que se recupere pronto y pase por las manos sanadoras entonces chicos presten mucha atención hoy vamos a hablar de una historia muy bonita de una historia que sé que ha sensibilizado a algunos de ustedes porque esa era la idea recuerden que la literatura nos ayuda a nosotros a conocer la historia nos ayuda a aprender aprender de lo sucedido y conocer y conocer el concepto social de una época determinada por la literatura nosotros entonces podemos trasladarnos al pasado y ponernos así en el papel de cada uno de estos personajes que podemos conocer a través del tiempo esta es una historia que es totalmente diferente a muchas que ya hemos leído verdad porque entonces comenzamos a hablar de lo que es una época difícil para los judíos como la vivieron ellos en alemania en la época de los nazis espero que entonces cada uno de ustedes haya investigado un poco porque esta historia a veces nosotras nos fijamos chicos estamos encerrados aquí no podemos salir porque la pandemia estamos viendo y resulta que si tú te pones a ver la vida de esas personas donde estaban encerrados viviendo tan tan difícil o sea es válido es válido quejarte no verdad allá para que te vas a quejes mira como viviste todo lo que vivieron estas personas y nosotros nos estamos quejando porque estamos encerrados en la casa que no podemos hacer la tarea no queremos hacerla y vivimos no no quiero que ustedes piensen en eso pónganse en el zapato de estos niños de los dos de parte del de uno y del otro porque los dos no estaban viviendo nada nada fácil eran niños que no podían entender lo que estaba pasando a ver quiero conocer entonces lo que es la opinión de cada uno de ustedes que pueden ir levantando la mano o si no yo llamo no hay ningún problema lo primero que quiero saber es de qué se trata la obra y que nos encontramos nosotros entonces en esta pequeña obra a ver comenzamos contigo el 13 la historia se trata de dos niños este de uno que se van a verdín y los dos niños se conocen y también da pena porque en la forma que los divide un alambre así eso da pena ver cómo los dividen como distintas sociedades a ver a ver a ver yo se quedó un poco se quedó un poco trancada al buitre que yo sepa que yo sepa este yo mismo había visto la película ya y la obra cuenta la historia de un niño que no hacía muchos amigos y era antisocial pero un día cuando su padre se mudó a otro lugar fue fue mandado por el furias o sea hitler entonces de ahí en su cuarto veía en una ventana una reja grande con púas y ahí dentro veía personas entonces un día él salió y quería ver qué hacían ahí entonces de repente encontró a un niño y el niño era judío y el niño era judío la cosa es que pasa muchas cosas este el niño no recuerdo cómo se llama el niño que el niño quería entrar a ver cómo era con el niño judío con el niño judío entonces el niño judío y él planearon cómo podían entrar los dos el niño judío le trajo una pijama pijama no sé cómo se dice este de rayas azules y el niño se cambió la ropa con su pijama y logran entrar en un hueco que hicieron ellos por entrar ok ok un momentito ya no 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 nos vayamos tanto al final porque entonces nos vamos a perder un poco algunos aspectos de la obra interesantes porque lo que tengo que saber quién es el del el chico de camisa de rayas como dice él y también verdad él exactamente si puedes escribir al vidrio porque cuando estás conversando se te fue todo todo entrecortado eso ya ahora por favor vaya levantando la manita yo lo voy llamando para que para saber quiénes son los que van a ir participando porque me están escribiendo por aquí por el chat pero tiene que decirlo entonces a ver jana y a perfecto chirino disculpa disculpa chirino perdón chirino continuamos ya mis yo me vi la película y trata de que bruno un día llegó a su casa y encontró a la sirvienta arreglando sus cosas y la sirviente le dijo que se iba a ir a otro lugar y después se fueron a berlín y bruno siempre veía por la ventana por el otro lado chirino no se puede apagar el televisor o la radio o algo que tienen ahí prendido se escucha bastante suerte mis no le escuché perdón tienes una una un televisor o algo encendido que se escucha muy fuerte espérate voy a ver ya ya listo seguimos contigo arias mientras hurtado va a ver que se escucha muy fuerte y más escucho el televisor que ellos mi se trata de una familia que se muda a berlín con su que era su papá fue ascendido él se llamaba bruno y su hermana de bruno se llamaba ay como era su nombre ah pero continúa no te preocupes que tenía su hermana y su mamá él paraba muy aburrido y su mamá no quería que crece una puerta porque estaba el otro lado hasta que un día él estaba jugando y le dijo a a a papel el mesero el que ayudaba en la casa que le haga un juego y él estaba colombiándose hasta que cayó y después de eso él paraba muy aburrido hasta que cruzó la puerta él fue corriendo muy rápido y encontró el 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 pueblo de la frente donde había encontró a ahí no lo conocía mucho y lo veía porque paraba muy encerrado y con pijama a rayas le preguntaba eso que por qué no por qué no jugaba no sabía jugar y le preguntaba y también le preguntaba si trajo comida porque tenía mucha hambre ya que no podía comer mucho y un día cuando Shmuel fue a su casa para limpiar vasos él encontró y lo vio a Shmuel y quería darle algún para para que pueda comer un poco hasta que entró el el ayudante de su padre un soldado y lo vio y y y y Bruno el soldado le preguntó a Bruno si lo conociera y él dijo no no lo conozco no sé quién es y eso y el soldado le dijo a Shmuel que después le dará una lección para que no vuelva a hacer eso y después de Bruno no vio a ver a Shmuel durante una semana y cuando fue a verlo a Shmuel tenía un golpe en el ojo porque los soldados le habían golpeado y 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 herida a Bruno. Una vez Bruno había ido con uno de los tenientes que estaba en su casa a preguntarle si tenía una llanta y el teniente se había reído de él, pero después Bruno le dijo que era para que se pueda hacer un columpio porque estaba muy aburrido. Después el teniente le dijo a Abel que era un judío que trabajaba en esa casa que le daba una llanta. Entonces Abel le dio la llanta y Bruno hizo el columpio, pero después de que estaba jugando un rato se cayó y Abel como antes de que lo llevara a ese lugar era doctor, lo curó y después cuando llegó su mamá le dijo a Bruno que si su papá le preguntaba quién le había curado la herida que diga que fue su mamá. Después como ya estaba muy aburrido se fue a caminar y a ver cómo era el lugar, aunque a él se lo habían prohibido, igual fue. Y cuando ya iba a regresar a su casa, vi un niño al frente de una reja y se quedó ahí conversando con él y después se entera que él se llamaba Shmuel y se fueron haciendo amigos. Y un día que Bruno estaba en su casa vio a Shmuel limpiando una, creo que eran unas copas de vino, ya. Y entonces vio que Shmuel tenía como que al ver la comida se le veía que tenía mucha hambre y Bruno le invitó un poco y después llegó un teniente, no me acuerdo cómo se llamaba, y como vio a Shmuel comer pensó que él se había robado la comida y Shmuel le dijo que Bruno le había invitado a la comida pero Bruno lo negó y entonces después creo que le pegó a Shmuel, no me acuerdo. Después de ese tiempo Bruno no vio por una semana creo a Shmuel y después cuando fue al lugar donde siempre se veía lo vio un poco golpeado y le pidió perdón por haber negado que por su culpa lo habían golpeado. A ver, déjalo ahí un momentito, gracias mi amor. A ver, Anchimaya Diana, Diana Anchimaya, a ver, continúa un poco la historia para que entremos entonces a lo que es el análisis de las preguntas. A ver, Anchimaya, ¿podemos continuar? Anchimaya no está, se fue Anchimaya. La buena fiel no está, ¿verdad? Zaira, Zaira continúa entonces hijita. Zaira, Zaira estaba por aquí, yo la vi. Zaira tampoco está. Zaira, mi vida, ¿dónde estás? Que no te veo. Zaira, Copa Melanie. A ver, Copa, cuéntanos entonces qué fue lo que pasó. A ver, pero no te escucho hijita. A ver, ¿dónde está Copa? Que no veo, no la escucho. Copa, 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 Copa. Ay, Copa. Pero si no me hablan, no me dicen nada. ¿Cómo hago? Chao, Cabrano, ¿no está? Yunzun, Yunzun, buenos días, hija. Por aquí creo que te acepté. ¿Dónde estás? Que no te veo, hija. ¿Puedes hablarme? Guaranca, Sebastián, vamos contigo. Guaranca, entonces, ¿qué fue lo que pasó, hijo? Seguimos entonces con la vida de Bruno y Chamuel. Chimuel, Chumuel, ¿cómo se responde? ¿Cómo se pronuncia? A ver, ¿quién me ayuda a ver? Es Muel. Es Muel. Es Muel. Es Muel. No es Samuel, es Muel. Era un nombre bastante extraño que Bruno tampoco lo había escuchado, ¿no? A ver, Guaranca, por favor, continuamos. A ver, Guaranca, ¿dónde está Sebastián, Guaranca? A ver, Hurtado Camila no está. Hurtado Camila, Carmila, Carmila, a ver, Mánquez Rivera. Estoy dando la oportunidad primero a los que están y luego ya a los que tienen que dejar su manito levantado a los demás para continuar con ustedes, ¿ya? A ver, parro, Paolo. Continuamos entonces con la historia, hijo. Ok, mis. Estamos en la parte donde ya le, como que ellos entraron a su casa a ordenarla, creo que porque se iban a mudar, ¿no, mis? Había encontrado a, a los dos, ya habían encontrado a, a Samuel, a Samuel, a Samuel, ¿no, chico? Estaba un poco golpeado por lo que había ocurrido. ¿Pero por qué lo golpeó? ¿Ustedes creen que lo había golpeado? Lo golpearon porque, ¿cómo se llama? Bruno le, lo acusó de que había robado la comida para que a él no lo castigaran. Pero luego se disculpó por lo que había hecho. Qué cobarde, un poco miedoso, ¿eh? Ajá, entonces sigue, continúe. Luego ya le empezó a pasar comida, le empezó a pasar comida por la cerca. Claro. Bueno, se quedaba a hablar con él. Y un día creo que fue cuando Samuel le dijo que su padre había desaparecido con varias otras personas y de que no lo había encontrado, y él lo había buscado por mucho tiempo y no lo encontraba. Y Bruno le dijo de que le podía ayudar y de que podía entrar un día para poder buscar a su padre junto a él. Entonces, ellos planearon de que iba a pasarle un uniforme de pijama rayas y se iba a rapar para que pueda hacerse pasar por un niño judío. Y entonces él ya llegó y Bruno pasó por la cerca y junto a Samuel se fueron a buscar a su padre. Y vio que toda la zona no era como ellos prometían en ciertos videos que ellos mostraban los campos de concentración que iban a estar los judíos. Todo era horrible, no les daban casi comida, estaban esclavizados a tener mucho trabajo encima de ellos. Y hasta había un horno gigante donde los encineraban vivos. Y ahí fue en donde ellos terminaron, ya que ese día era el día en el que iban a quemar a todos los judíos juntos. Y ya le había pasado a su padre de Esmuel y entonces se lo llevaron a Bruno y Esmuel pensando que Bruno era un judío y murió. Nos adelantamos un poco en la obra muy bien. A ver, Ramírez no está, Silva tampoco, Tomaya tampoco. A ver, continuamos entonces de la cruz, ¿verdad? Estamos viendo dos, dos, dos vidas, ¿verdad? Estamos viendo dos clases sociales. ¿Qué era lo que pasaba? ¿En qué clase social está Bruno? ¿En qué clase social está Chamuel? ¿Y qué fue, o sea, qué era lo que pasaba en este tiempo y en esa época? ¿Por qué pasaba eso? Da cuenta, amiga. Mis es que estaban en el tiempo de nazi y eso era en el siglo XX. Y justamente yo vi la película y cuando se enteró Bruno de que Esmuel había perdido a su padre porque no lo había visto, entonces Bruno decidió ayudarlo metiéndose por abajo porque había excavado. Se metió y se puso su traje y un gorro y se fueron a buscarlo hasta que llegó un general y lo llevó a un lugar. Y dijeron que se quitaron la ropa y se quitaron hasta que entraron a un sitio oscuro y Esmuel le había dicho a Bruno que solo se iban a bañar, pero al final nunca salieron de ahí. ¿Ustedes creen que su papá, el papá de Bruno, después de tanta búsqueda y búsqueda y búsqueda, pudo deducir, imaginar lo que había pasado con su hijo, ¿tú crees? Según el final de la historia. Yo he sido de dos comis. A ver, de la que os digo. ¿Por qué cree que su papá se haya dado cuenta? ¿Ustedes creen? Sí, Bruno desapareció y lo estaban buscando, pero nosotros sabemos qué fue lo que pasó con Bruno. Sí, porque mataban a las personas quemándolas, porque estaban echando humo. Había un lado donde echaban humo y olía a personas que estaban quemándolas. A ver, ¿lograron investigar todo lo que le hacían a todo esto? A ver, Cabrera, dime, cuéntame. ¿Lograron investigar? Sí, yo también sé un poco. Ya, cuéntame, cuéntame. Cuéntame, sin problema. No hay problema, aquí estamos todos en confianza. Sí, yo he visto la película que... En esa donde dice que le iban a bañar lo quemaban. ¿Y qué más hacían? ¿Qué más le hacían a esas personas? Eh, le pegaban. Y pegaban. A ver, arbitres, cuéntame. A ver si podés hablar. Eh, Miss, ¿me escuché bien? Sí, perfecto. Ya, Miss. En esos lugares era un campo de concentración. Ahí quemaban a las personas y morían por falta de alimentación los niños. Entonces, eso mismo sucedió con Ana Frank. Eso mismo sucedió con Ana Frank. Lograron ver el video de Berta Cohen, lo que ella explica y lo que de verdad necesita la humanidad saber lo que pasó en esa época. Yo les decía al principio que nosotros a veces nos sentimos tan mal encerrados en la casa y solamente de pensar en lo que vivieron todas estas personas, ¿verdad? Porque este es un hecho de la vida real, esto pasó en esa época. Y nosotros nada más de imaginarnos que todas estas personas allí murieron todos quemados. Imagínense ustedes todas las barbaridades que les hacían a las personas, los médicos, las enfermeras que hacían experimentos con personas vivas y solamente las hacían con los judíos, solamente por la creencia, por la definición social. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes creen que en esta sociedad actual haya un poquito de ese, de, o sea, podemos observar nosotros cómo es el trato de la sociedad en esta época? ¿Existirá algún tipo de condición, así como pasaba antes, claro, no a tan gravedad del asunto, aunque yo creo que nuestra mente no va, no, no se puede imaginar todo lo que las personas hacen, pero nosotros como seres humanos podemos pensar en, sí, por el color del tiempo. A ver Cisneros, ¿qué opinas tú? Que, pues, tengo que seguir la parte donde se quedaron. No, no, es de lo que estamos hablando, ¿qué opinas tú de la obra? Ya quiero la opinión de ustedes. Pues, que, cuando están en esa época, los dueños, Creo que murieron muchos, o sea, había bastantes que los sacraban ahí, y sé que murieron bastantes, casi creo que era toda la población, casi toda la población, pero fueron a rescatarlos, no me acuerdo quién es, y sacaron algunos. Algunos estuve investigándonos, y eso fue en 1941, no me acuerdo del año, pero sé que los rescataron algunos. A ver, a ver Copa, dime. ¿Me escucha? Sí, hijita, te escuchamos. Sí, la obra nos explica lo que pasó en el tiempo del holocausto, sí, y creo que comenzó en 1941, con 42, estoy segura. Y, a mí, Laura, me, no, leí un poco, pero vi más o menos el video, y me pareció un poco triste al final, porque él pensaba que iban a salir, y creo que al final le dijo que era su mejor amigo, y, bueno, murieron los dos, y su papá. Cuando vio la ropa de su hijo, pensaba, la mamá y Gretel pensaban que se había vuelto a Berlín, y cuando fueron a Berlín, él no estaba, y su papá al ver el hoyo, sabía lo que había pasado, y lloró, creo, porque eso es lo que harían todo. Fue una época demasiado triste, y eso es lo que un poco, al final me, estoy un poco triste, y eso es lo que yo pienso de la obra. A ver, quiero leer, gracias, hija, quiero leer algunos comentarios que me están haciendo aquí en el chat, pero antes de eso quiero darle el paso a Zaira, que creo que me quería decir algo. A ver, Zaira. Es que era una pregunta, ¿murieron los niños? A eso iba, a eso iba. Yo no sé que se desaparecieron, no que murieron. A ver, ¿cómo puedo deducir yo que murieron? Es que en una parte de él, es lo que no entendí cuando se agarraron las manos y dijo en el video que empezó a oscuro ser, a oscuro ser, a oscuro ser, a ellos no entendían, pues, no sé, se murieron o desaparecieron, mis... A ver, Zaira, da tu opinión, hija. Mis, yo creo que... Dime, ¿qué fue lo que pasó? Mis, ¿sabe usted? No, 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 no. A mí, porque a veces lo encerraban como que en un esto de metal y ahí los hacía sentarse y desnudos y después aprendían el juego y ahí el ardía. Y otra forma también era que lo metían a un camión así como medio chiquito y también aprendían juego. Estas eran las dos formas. Pero todo estaba oscuro siempre. ¿Ustedes habían escuchado hablar de la cámara? Mis, mis. Mis, no los queman. O sea, experimentan con ellos con un gas que creo que eran las mostazas. Si ya han quemado anteriormente a otras personas ¿por qué los dejarían ahí para experimentarlos en ese mismo lugar? Además de que oscureces mismamente porque no vas a ver cómo las personas se queman vivos. No creo que para estar seguros quieras ver que gente se quema viva. Además de que fue una escena muy triste mis, la verdad, sinceramente yo lloré con esa escena porque lo vi en la noche yo solo y me dio mucha pena cuando su mamá del niño, Bruno, se entera de que su hijo fue quemado. Es muy triste la película. A ver, Marrique, creo que me querías decir algo. Es muy triste la película, imagínate tú que pasó en la vida real, ¿no? Imagínate nada, Marrique. Y si te dio pena, imagínate su mamá cómo ella habrá reaccionado. A ver, dime Marrique. Que en el holocausto había dos formas de matar. Los quemaban o los metían en las cámaras de gases y lo peor era que tenían tipo ventanas a lo alto para ver cómo morían. Y algunos los dejaban vivos para experimentar con ellos. Exactamente. Hacían... Mira, es que les voy a decir una cosa. Nuestra mente no se puede imaginar las barbaridades que hacían estas personas con los judíos, ¿sabes? Nosotros, imagínate que solamente tú me dices uy, yo sentí pena y casi me dio algo, profesora. Y entonces, solamente de imaginarse, chicos, que esto pasó en la vida real. Ya, yo creo que a partir de este momento tú no te vas a dejar más. Tú vas a vivir tu vida, vas a ser feliz y vas a disfrutar todo solamente pensando en Bruno y pensando en Chemuel ya usted va a decir no, impresionante. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ya, quiero que me respondan. Dime, hijito. ¿Y por qué exactamente odiaban tanto a los judíos? Es una condición y como estaba ahí va a leer lo que estaba diciendo. Una condición social. Una condición social, chicos. En esa época, ahorita nosotros podemos ver como estaba diciéndome por aquí, creo que era Cheri, Cheri, ¿dónde estás? ¿Verdad? La clase social y la distinción, la creencia, lo religioso. O sea, no solamente por la religión. Es decir, tú no podías ser cristiano. Tú tenías que ser como quien dice, tú tienes que creer en lo que yo creo, es más, nadie. O sea, tú tienes que obedecerme. Y era imponer una religión. Los judíos en sí no iban a caer en la creencia de los alemanes, de este señor, que por cierto, ya allá en Alemania no se nombra, ¿ok? Y por eso fueron maltratados. Ahora, por su condición y bueno, te paso que ellos querían que todo no se podía. Por eso yo les estaba preguntando, ¿hay alguna en esta época, era una de las preguntas de análisis, ¿hay alguna en nuestra sociedad que nosotros podamos observar esta clase de discriminación? Por aquí sí me estaban diciendo, Cheri, pero tú lo puedes decir, no hay ningún problema. Puedes decirlo. Porque me estabas escribiendo en el chat. Personas que discriminan a otras por el color de piel, por el lugar donde nacieron o por la orientación porque su orientación sexual es diferente. Sí, señor. Por aquí me dicen por el racismo, sí, señor. El racismo, la xenofobia, exactamente, pero no son de esos países, ¿verdad? Entonces, sí, todavía existe un poquito de eso, no tanto como nosotros podemos observar qué pasó con esta gente con nosotros. A ver, voy a leerles. Dice, ¿puedes decirlo Manrique? No hay ningún problema, te escuchamos. Bien, que yo leí que Hitler veía el mundo como un campo de guerra desde que él en la Primera Guerra Mundial se alistó voluntariamente y con un ataque de gases se quedó en un hospital vendado a los ojos y escuchó cómo decían que se habían rendido y desde ahí comenzó el odio y vio todo el mundo como una guerra y decía que había razas superiores e inferiores y las superiores eran una de sangre pura alemana y otra inferior eran los judíos y ahí empezó su odio. A ver, les pregunto una cosa, ¿qué creen ustedes que pasó con este señor? estaba un poco de la mente a ver, ¿qué opinan ustedes de este señor? ¿Qué opinan? A ver, escriba, cuéntame tu opinión, Torres, tu opinión, Guijen, no te he escuchado, hija. Claro, vamos a escucharlos, ¿ah? A ver, Pampa Malco, te escucho. Todo empezó cuando la guerra entre Berlín y empezó cuando su Bruno llegó de la escuela y vio a su ama alistando las cosas. Es cuando ahí le pregunta a su padre, no, perdón, es cuando ahí se van de Berlín y se van a un nuevo lugar. Y es donde ahí su padre le pregunta si le gusta ese lugar y Bruno le responde que no, que regresemos a Berlín. Y su padre le dijo, este es nuestro nuevo lugar ahora. Entonces, es así cuando Bruno le dice a María en cama que su padre es un estúpido porque él les llevó acá y no regresar a Berlín. Y María le retiende diciendo que no es estúpido, sino él le ayudó a conseguir trabajo cuando sus padres murieron. Es así cuando su hermana mayor le dice que le bañe y Bruno le dice que su hermana puede bañarse por sí sola, pero María no le hizo caso. Es cuando él empieza a llorar y al día siguiente se va a caminar porque está aburriendo a buscar un juego. Es así cuando ve a su hermana y el teniente Cochler hablando y le preguntan si tienen una llanta. Los dos, el teniente Cochler y su hermana empiezan a reírse, pero les dice que es para un juego. Es así que llaman a Pavel y que recojo una llanta de la mecánica. Cuando instale el juego y empezó a jugarlo él cae de un piso pero cae de un piso digo él se cae y se hace una herida en la pierna. Es cuando Pavel desde la casa lo ve y cuando llega su madre y dice y dice si su padre pregunta quién la curó voy a decirle que fui yo. es porque los judíos no tenían que estar cerca de Bruno. Es así cuando un día su padre le dice que va a venir el Furias o sea Hitler a la casa es donde su madre ahí limpia todo hasta el último grano de de posidad y Bruno pensaba que el teniente Hitler era era persona mala y su esposa era una también mala pero en realidad la miró desde cuando entraron lo vio a la esposa de Hitler y notó que era buena pero él era malo al día siguiente cuando va encuentra un niño llamado Ismuel que lo ve triste y le pregunta sobre su padre sobre su abuela Bruno y dijo eso cuando le preguntan Ismuel a su padre donde está su abuela él lo abraza y empieza a llorar es cuando ahí Bruno le dice a su le dice a su padre que regresemos a Berlín que está cansado de ese lugar que no hay nadie para reírse ahí es cuando ahí en unos días su padre toma la decisión de irse a Berlín pero Bruno ya no quiere irse porque ha visto que Ismuel se quedará solo y con lo tiempo pasó Ismuel le dice que su padre desapareció y que si le podría ayudarlo Bruno asustado le dice bueno pero antes de la cena porque mis padres van a llamarme ok mire si nos damos cuenta gracias mi vida si nos damos cuenta lo que nos están hablando con Romalco algo que se me había se me había pasado es que nosotros podemos observar como verdad Bruno no entendía muy bien la situación del caso porque era un niño igual que Ismuel ahora les voy a hacer una pequeña pregunta verdad y quiero que por favor Rojas verdad Abel que está por aquí me conteste Rojas ¿tú crees que Ismuel sabía lo que lo que iba a pasar y se llevó a propósito a Bruno? ¿tú crees eso? ¿qué opinas sobre eso? ¿por qué se lo lleva? ¿por qué le dice vente no te vayas? porque ya en el momento que ellos se van que se cambia de ropa él pasa al otro lado de la cerca van agarrados de la mano comienza la gente y él le dice no ya me voy a mi casa ya es mejor que me vaya es mejor que me vaya pero su amiga su amigo lo detiene le dice tú y yo somos amigos para siempre vamos a buscar a mi papá y ellos comienzan en la morbitud solamente imagínense esa eso ¿ustedes creen? ¿qué opinan ustedes? ¿podríamos decir nosotros entonces que que Ismuel sabía lo que iba a pasar y que se lo llevó a propósito? ¿qué opinas Rojas? ¿qué creen ustedes? ¿podría pasar eso o no? Rojas Zaira a ver Lucana no ¿por qué? a ver cuéntame hay una persona que me dijo ya te voy a dar la respuesta te voy a dar la palabra Zaira porque fue que una persona me dejó así como que pensando porque una persona me dijo era un complot Samuel sabía que iba a morir y por eso hizo que se hicieran amigos y lo hizo que pasara para vengarse del coronel ¿sería verdad eso? ¿qué opinan ustedes? deja ver Zaira yo creo que sí fue propósito pero esta vez no quería morir solo porque sabía que iba a morir creo no, no sé yo solamente quiero saber la opinión de ustedes porque eso fue lo que me dijeron entonces dije no, no sé a ver ¿qué opinas? a ver Marta ¿qué opinas? yo opino que que si fue un complot habría dos formas dos dos cosas una que haya sido por venganza y otra porque no quería morir solo supongo que si hubiera sido venganza ya sabía lo que había pasado con su papá y como quería vengarse de los nazis del coronel pues se hizo amigo de su hijo aunque no creo que sea tan posible porque ¿cómo sabía que era su hijo? hasta después de la cena tal vez claro nosotros pensamos ¿verdad? y decimos vamos a analizar el contacto y les digamos no, pero si él no sabía que era su hijo ahora mejor no sigo yo lo quiero escuchar a ustedes dime o tal vez este Shmuel primero sus intenciones las intenciones primero de Shmuel no fue hacer eso pero después de que cuando fue a su casa de Bruno a limpiar y se dio cuenta que era hijo del coronel desde ahí ya comenzó a hacer eso y después de que se enteró que su papá había desaparecido y de repente él sabía que había muerto y ya que sabía que Bruno era el hijo del comandante se quería vengar por la muerte de su papá a ver a ver se gobió a ver mis o lejita pero puedo decir algo mis sino que ya he visto la historia y me pareció muy triste el final como el chico murió al lado de su otro amigo o sea yo no creo que era por venganza además ellos dos estaban solos y tristes y no creo que haya sido por venganza yo no creo la verdad que haya sido por venganza sino que el chico dijo que ay me estoy aburriendo y quiso averiguar que hay del otro lado de eso como el chico lo averiguó en la noche el chico salió agarró el uniforme porque su amigo le había traído viejo uniforme se metió y al final pues había como dicen toda gente amontonada y ahí entraron en un cuarto y se habían fallecido pero se habían fallecido los dos juntos agarrados de la mano al final el padre va luego ve que su ropa está tirada y ahí sus hermanas su hermana y su madre se van al pueblo buscarlo porque piensan que han ido ahí y no estaba ahí y al final el padre sabía lo que había pasado sabía que su hijo estaba mal todo lo demás fue así falleció y lo despidieron a él interesante historia a mí me pareció muy interesante y muy triste muy dramático un poquito muy dramático entonces gracias muy dramático dime no fue una noche y él no entró ahí porque él estaba aburrido y quería descubrir qué había adentro sino que él estaba buscando al padre de Joel para realmente yo también pienso que no fue por venganza ya que tal vez él era un niño también muy inocente y no sabía lo que había pasado con su padre y quería ayuda y dudo dudo mucho de que dudo mucho que con tan poca edad sienta tanto rencor por las otras personas sin tener tanto conocimiento por ello así que no es muy posible que haya sido venganza por la muerte de su padre y ni siquiera creo que él sabía que su padre había muerto simplemente piensa que se lo llevaron o que estaba escondido o algo así que no lo encontraba así que dudo mucho que haya sido por venganza ¿qué opinas Anaí? yo creo que Bruno sí sabía lo que iba a pasar porque en una cena en una noche su abuelo había venido y este ahí estaba el general y vino el sirviente y sirvió vino pero en el general derramó y se lo llevó y lo golpearon y entonces Bruno veía cómo lo golpeaban así que tuvo miedo al momento que él iba a decir la verdad a ver Cisnero ¿qué opinas? Cabrera Cabrera dime Cabrera no pero quería dar un aporte ¿cómo? quería dar un aporte o sea decía que que se de la obra te cuento dime hijo dime 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 que escuche pero prende tu cámara hijo yo había visto que en la película yo había visto la película que ellos se la llevaban a un cuarto y ahí lo quemaban y los militares le pegaban y su papá de de el niño a ver Castillo me ibas a decir algo cuenta sí en el chat lo leí y yo creía que Shmuel sí sabía porque supongo que ya llevaban judíos antes y supongo que los rumores se habrán se habrán esparcido y pues por eso creí que Shmuel ya sabía hay una parte yo sabía cómo iba a terminar todo ya tú sabías tú crees que él sabía cómo iba a terminar todo ahora pero mi pregunta es todavía me dejaron con la duda porque esta persona o este alumno que me dijo que era una venganza pudo haber pudo haber pudo haber sido pudo haber sido venganza pudo haber sido que no ustedes me están dando varios puntos de vista análisis de su propia perspectiva y si nosotros nos ponemos a analizar la obra una de las cosas que ustedes me han dicho eran niños no tenían esa no tenían esa maldad no tenían ese pensamiento esas cosas de de pensar al más allá no sabemos no sabemos Javier Manrique me quiere decir algo que tal vez Eshmael tal vez su padre le contaba lo que los nazis le hacían a su gente a los judíos y también tal vez se dio cuenta que todas las personas que eran llevadas nunca volvían hay una parte de sí sí sigue disculpa y tal vez su padre al darse cuenta también le contaba lo que podía haber pasado y ahí empezó a tener odio a los nazis puede ser puede ser verdad no sabemos no sabemos cada uno de nosotros puede sacar una conclusión totalmente distinta y es validera o sea se vale todo lo que nosotros podamos analizar en este momento a mí fue que me dejó un poco la respuesta me dijo no bueno es verdad puede ser si el niño sabía lo que iba a pasar igualito él iba a morir y bueno me lo voy a llevar para que muere y para que papá sienta lo que pasó ahora si nosotros decimos así una cosa no profesora ellos eran niños ellos eran niños verdad ahora está bien lo que había pasado en esa época que yo pido yo participé estaba bien mi ya entonces yo les digo una cosita a ustedes o le pregunto a ustedes que aprendieron de esta obra que aprenden de esta vida miren ustedes chicos a veces nos preocupamos tanto nosotros y nos quejamos tanto por lo que está pasando y esto nosotros dime hijita te escucho yo creo a mí es que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos y no pensamos por la otra persona si eso pasa muy a menudo a veces pasamos nada más chicos de verdad lo que quiero decir es que quiero que su corazoncito se tranquilice nosotros necesitamos pensar en lo que está allá afuera pensar en lo que ha pasado exactamente no discriminar a nadie no aprovecharnos de nuestra autoridad a veces como como no sé como presidente como policía como gobernador como maestro como padre no debemos aprovecharnos de las demás personas ¿verdad? que son inocentes exactamente debemos ser solidarios oye solamente de pensar en esta historia que pasó hace mucho tiempo yo creo que ustedes a partir de hoy va a pensar mejor las cosas pensar antes antes de quejarse solamente piensen en estas personas ya si dice aquí mi hijo no era un niño que hacía muchas preguntas y no creo que tenga rencor sino a ver sino dolor aquí yo quiero leer algunos de los comentarios dice no discriminar a nadie no aprovecharnos de la autoridad eso es cierto dice Bruno era un niño que hacía muchas preguntas y no era que tenga rencor sino que molestaba que la amistad vale más que un castigo y no discriminar a ningún color a ninguna raza dice era muy inocente no sabía que su padre murió mis a ver da pena sí el final da pena así que imagínense ustedes si este final da pena imagínense las demás historias entonces los los que invito chicos a reflexionar un poco de la vida de esta persona los que invito a investigar investiguen conozcan la historia lo que pasó hay muchas historias así como Berta Cohen en el video que les dejé ella habla de cómo salió una de las sobrevivientes vivió amiga de Ana Frank ella Ana Frank murió ella no y pudo entonces relatar su historia lo que vivieron entonces en internet busquen chicos investiguen conozcan la historia de este señor conozcan la vida de estas personas para que ustedes vean lo que pasaba así que antes de quejarnos antes de pensar algo mal de la sociedad de nuestro padre de nuestras cosas conozcamos primero la historia y sepamos entonces chicos que es mejor sonreír tratar bien a las personas ser solidarios ponerte como dicen por allí en el zapato de los demás y vivir una vida feliz así que sonrían no se crean que nos paramos a las 8 de la mañana vemos literatura no importa sean felices aprendan así que quiero que todos cada vez que vengan tengan una sonrisa en el rostro y para el próximo año nada a seguir disfrutando de nuestra vida ok chicos y conozcan conozcan la historia los invito a leer a ver todo lo que lo que ustedes puedan 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 conocer que no es malo porque el conocimiento es oro vale más un conocimiento chicos vale mucho el conocimiento díganme voy a preguntarle cuántos cuántas obras aún nos faltan o sea en el tiempo en los meses que nos quedan cuántas obras nos quedan más bueno programadas digamos 4 no sé si lleguemos a 4 no sé porque ya estamos terminando este ya para el próximo vez tenemos una todo va a depender de las actividades que tengamos tenemos noviembre tenemos diciembre posiblemente 4 3 2 1 no sabemos así que si hay programadas que nos falten 4 quizás sean 3 o 2 ya entonces de todas maneras si quieren sugerir esta es sugerida por ustedes y a mi me pareció perfecta ya así que por eso les digo a la próxima semana les dejo otro así que descanse disfruten aprendan lean distraiganse disfruten y sean felices que es lo más importante ok así que nos vemos en la próxima clase besitos para todos los quiero mucho chau mis chau 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 chau